Durante un evento en Japón enfocado en Memoir, The Odd Outfall Gana, Falcon presentó por primera vez el gameplay de Ys 10 Nordics, y en estas primeras tomas podemos observar varios segmentos de exploración, así como de combate. También podemos ver en acción a la tabla, con la cual además de transportarnos a una gran velocidad, también podremos dañar a nuestros enemigos. El gameplay de esta ocasión se ve aún más fluido que en sus precuelas, y podremos intercambiar a voluntad entre nuestros dos personajes. Así también podemos ver que el gancho nos servirá para sortear obstáculos al interactuar con algunos objetos en el mapa. Se nos muestra también el barco y alguna de sus funciones, ya que durante nuestros viajes entre islas encontraremos navíos enemigos a los cuales podremos derrotar con un cañón. Cabe resaltar que de lo mostrado puedo intuir que tendrá un control bastante sencillo. Y para cerrar el evento se nos mostró un fragmento de un combate contra un pequeño jefe, de momento el cual no se ve muy retador. Y como no podía faltar podremos observar lo que parece ser el inicio del juego, a nuestro joven héroe Adol el Rojo, junto a su fiel camarada Doggy, quien se encuentran viajando en un barco, el cual muy seguramente naufragará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!